Reporte de gastos de campaña de candidatos presidenciales en República Dominicana. Tras la conclusión de las elecciones presidenciales en República Dominicana, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martírez, ha reportado un gasto total de 328.180.520.19 pesos dominicanos. En su campaña electoral, este monto se encuentra dentro del tope de gastos establecido para las candidaturas presidenciales, que era de 997.8.000 pesos dominicanos. Por otro lado, el presidente Luis Abinadel, candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno PRM, en las pasadas elecciones del 19 de mayo, ha reportado un gasto de 777.601.487.92 pesos dominicanos. Este gasto también se encuentra dentro del límite permitido, que es de 999.829.630 pesos dominicanos. Según la legislación electoral, estos datos fueron depositados en la Junta Central Electoral como parte de los informes preliminares de los gastos de campaña. Hasta el momento no se dispone de información sobre si Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, ha presentado su informe de gastos de campaña para las elecciones recién pasadas de este 2024. La presentación de estos informes es un requisito legal y es monitoreado de cerca por la Junta Central Electoral. Muy bien, ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre montos millonarios gastados por candidatos presidenciales en campaña electoral? Háganos el feedback 829.451.3381, que es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Y repito la pregunta. ¿Qué opina usted sobre montos millonarios gastados por candidatos presidenciales en campaña electoral? Muy bien. Fulvio, adelante. Gracias. Bien, la ley de la Junta Central Electoral con relación a los gastos de campaña, es claro, le tiene a cada candidatura un monto específico. Por ejemplo, la candidatura presidencial le tiene un monto cercano a los mil millones de pesos. Entonces, cada candidato presidencial debe presentar sus gastos para la parte de auditoría y tiene que estar por debajo de ese monto. Esto es parte de lo que es las inversiones que se hacen dentro de los sistemas democráticos que nosotros tenemos para elegir nuestros candidatos. Hay un monto para los concejales o regidores, vocales, hay un monto para los directores, hay un monto para los alcaldes, hay un monto para los diputados y hay un monto para los senadores y, por supuesto, hay un monto para la candidatura presidencial. Decía un amigo que en la política las buenas intenciones cuentan, pero sin dinero no se hace política. Entonces, dentro de nuestro sistema democrático, ese monto que está puesto para la parte presidencial, ustedes van a ver que va a haber que modificar esa ley en esos puntos porque cada cuatro años los costos no están iguales y hay grandes inversiones en la parte publicitaria, inmensas. Entonces, eso va variando muchísimo y eso es parte del sistema democrático que nosotros tenemos. Ojalá y haya una fórmula equitativa, una fórmula que permita ser también más transparente. Por ejemplo, en Estados Unidos un candidato pone una cuenta pública y todo el que quiera en esa cuenta pública pues da aportes para esas candidaturas y hacen grandes actividades también fiscalizadas por organismos estatales para recaudar fondos. No es que la dejan así abierta. Tiene que garantizar y tiene que ser verificable de dónde provienen esos recursos. Ojalá que podamos llegar ahí para que esta cosa pues yo diría no tenga que asignarse así de una manera directa, sino más bien que dependa del arrastre que tengan los candidatos, las voluntades, la iniciativa de formular actividades recaudadoras y que puedan ser fiscalizadas. Bien, gracias, Fulvio. Buenos días, Gerlian. Buenos días. Gracias, Mado, Nayi, Fulvio, a todo el equipo de producción y a toda la gente que como siempre nos ven vivos a través de este teléfono de Canal 10 y la gente que nos sigue en las redes sociales. Bien, adelante con el tema. Una vez. ¿De así? Si tú quieres. Sí, vamos a pasar a la radio. Nayi, adelante. Yo saco una información que tengo acá. Ok, muchas gracias. Realmente vemos estos montos y aunque están reglamentados el gasto y todos estuvieron, bueno, los dos que hasta el momento tenemos información o que se ha dado la información, el presidente Abinader y Abel Martínez están dentro de los montos asignados o que antes del tope de la Junta Central Electoral permite para la campaña. Sin embargo, vemos que es un monto muy alto, es un costo sumamente alto para el voto ciudadano, que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ese derecho que tenemos a elegir a quienes nos representan en los diferentes niveles es un derecho que si nos vamos a estos montos de, en el caso del presidente Luis Abinader, 777 millones de pesos, eso es mucho dinero, representando, para representar los votos elegir que lo eligieron. Realmente creo que independientemente de que la Junta establezca cerca de los mil millones para poder gastar o de gastos en campaña, siento que es muy alta la cantidad de dinero que se tiene que invertir para poder ser presidente de este país. Y creo que debemos lograr nuevos ajustes porque esos millones de pesos que se invierten en campaña pueden ser invertidos en obras, pueden ser invertidos en acciones sociales concretas que vayan a las comunidades, que beneficien realmente a la población. Y no que llenen al país de letreros, de campañas audiovisuales, de sonidos en los barrios, de actividades también en diferentes plazas y lugares, sino que sean invertidos, ya que tienen la autorización de la Junta y que reciben también dinero del Estado para poder hacer sus campañas políticas, pero que también se dedique ese dinero a inversión, no solamente a publicidad y a promoción, sino que sean realmente acciones concretas en beneficio. Imagínense cuánto cuesta el voto, si dividimos estos montos, cuánto cuesta el voto de un dominicano. En esos dos partidos estamos hablando de casi dos mil millones de pesos. Así es, entonces... Y falta muy poco. Y la mayor parte de ese dinero lo reciben del Estado, porque son asignaciones de la Junta y que no vamos a cuestionar, no vamos a cuestionar eso, porque eso es un reglamento, es una ley, y bueno, y está cumpliendo la Junta y también están cumpliendo los partidos con transparentar el gasto. Demasiada democracia. Pero es demasiado, es un monto sumamente alto. Y yo digo también que es bueno que se analice si realmente vale que el Estado haga una inversión tan fuerte en un candidato que primero va representando una organización política, un partido, y luego, si es que sale electo, será el presidente o el senador del país. Pero realmente hay que buscar la manera de que esa cantidad de dinero no sea solamente invertida como hasta el momento. Bien. Yerian, adelante. Bueno, observando aquí parte de lo que recibieron los partidos políticos, veo que en principio, hay que ver qué fue lo que pasó después, que nunca se dijo, eran unos 2.520 millones de pesos que iban a recibir los partidos políticos, de eso, el PRM debía recibir, o recibió más bien 504 millones, 160 mil pesos, igual número para el PRD, 500 millones de pesos, la Fuerza del Pueblo 500 millones de pesos y el PLD 504 millones de pesos. Entonces, partiendo de eso, tendrían ese dinero para gastar, pero eso es un proceso que no solamente es en el tema de la campaña, sino en todo lo que tiene que ver con la parte estructural. Ahora bien, miren, si nosotros nos ponemos a dejarnos llevar de lo que dicen los medios de comunicación y de lo que publican los candidatos, entonces estamos echándole agua al mar o estamos acá haciendo un flaco servicio, porque todo el mundo sabe que eso es una mentira. Miren, cada anuncio, cada spot que se hizo donde se decía presidente Luis Abinader era hay que incluirlo dentro de la campaña. Cada anuncio del Ministerio de la Vivienda durante la campaña que decía estamos construyendo más vivienda, presidente Luis Abinader, debe ser incluido. Entonces, ese presupuesto del Ministerio de la Vivienda tiene que ser incluido. Los 1,500 pesos, el cariñito, tienen que ser incluidos. Pero también, Abel, que reportó 300 y pico de millones de pesos, ¿quién lo va a auditar? O sea, ¿quién va a auditar al presidente? ¿Alguien puede decir dónde está la institución que va a auditar al presidente? ¿O Abel Martínez? Porque miren, publica el listín diario que el presidente gastó 1,800,000 pesos en vallas. Miren, eso no se lo cree nadie. Todo el que imprime aquí una valla. ¿Quién? El listín diario que hace como una referencia. ¿Y el presidente gastó? Es alrededor de como que 1,800,000 pesos en vallas. Déjame buscarte el dato. Pero es algo irrisorio, señor. Cada valla de esa, por lo siento. Una valla de esa gigantesca que estaba el país entero lleno, como llenaron también en un momento el país de vallas de Abel. No sé si ustedes se dieron cuenta que hubo un momento que Abel inundó el país. Yo estaba en el este del país y todo el camino había una valla de Abel. Pero también conté del movimiento Ola, que es de esta gente de Senasa. Los que tienen a Senasa ahora, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, ese grupo, el movimiento Ola. Había alrededor de cada 200 metros una valla de Luis Abinader. Camino al este. Llegar a las romanas, señor, no hay paja de coco. Y luego llegar a Higüe, tampoco hay paja de coco. Y había alrededor de cada 200 metros había una valla. Y me van a decir que gastaron, gracias a nadie, que me lo pasa aquí. He tenido una valla que decía, aguanta un chin, algo así. Sí, mírenlo aquí. Un millón, dice, en carteles publicitarios, un millón ochocientos mil, seiscientos ochenta pesos. Son las impresas, los carteles. Miren, dos vallas de esas lo cuesta. Dos vallas. Para que ustedes tengan una idea. Pero carteles y vallas, ¿no? No, exacto. Las vallas están aquí. ¿Dónde están? Aquí debajo. Los carteles son los afiches. Son los afiches. Pero como quieres. Sí, en vallas. Bueno, sí, sí. Estas son las vallas publicitarias. Estamos hablando de cuarenta y cuatro millones de pesos. Miren. También. El país entero, lleno, pero de todo el mundo, incluyendo de Lionel. Entonces, no es cierto. Ahora bien, qué bueno que por lo menos se están dando algunos numeritos. Faltan los de Lionel. Faltan los de Lionel. Sí, faltan los de Lionel. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo creo es que tenemos que observar si realmente nosotros estamos haciendo ley. Y esta parte para mí es la más importante. Si realmente nosotros estamos haciendo ley para cumplirla. Y luego, ¿quién se encarga de cumplir la ley y de que los políticos y los representantes respeten al pueblo? Porque yo me imagino que eso tiene que ser fruto de una fiscalización que le diga, mire, esto que usted imprimió aquí cuesta tanto y usted me está reportando tanto. Así como hace más o menos que la DGI, pero que todo el mundo sabe que la DGI y todo el mundo también le engaña. Porque, sí, sí, todo el mundo engaña a la DGI. Déjense de eso. No te ríes, no me mire. Un cuarenta y cinco por ciento. Claro, claro. Porque además los impuestos son muy altos. Entonces, es igual mucha gente, ¿verdad?, que le coge reportecer a la DGI, así mucha gente le coge reportecer a la Junta Central Electoral. Muchas gracias. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Jan, Jan, y, pulvio, amable, está el evidente. Agradecido de Dios por la luz de este día. Saludos a la gente de la DGI, por cierto. Bueno, mire, yo pienso que esa democracia nos sale muy cara a nosotros, demasiado cara. Yo lo que pienso es que eso debe de sincerarse. Quizás los partidos deban de cada quien rascarse con sus uñas. Porque hay un desequilibrio muy serio con relación al dinero que pagan, por un lado, que da el Estado, pero también, por otro lado, hay muchos vivos que hacen un partidito crean una estructura que hasta cierto modo es ficticia. Ponen un furgón, lo dejan llenar de hierba. Exacto, sí, como lo hizo este muchacho. Y es posible para ello el país. El país posible, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas se permiten con la ley que tenemos. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Evitar eso, porque yo les voy a decir una cosa. ¿Cuántos miles de millones se dieron en totalidad en la campaña? Eso muy bien pudiera ser utilizado para construir un gran hospital en una región del país. En cambio, los políticos lo dilapidan en vallas, en carteles, que después de un mes o dos de estar colocados, se van a la basura. O lo cogen para borrar casa, tapar huecos y cosas de esas. Hay gente que después de que termine la campaña anda detrás de los cartelones de plástico, porque te sirven para algo. Pero bueno, yo pienso que hay que... Cubretecho. ¿Señor? Cubretecho. Sí, sí, cubretecho. Yo pienso que hay que modificar esa ley. El Estado no debe de... Para ese caravaneo, para toda esa parafernalia alrededor de la campaña. Los partidos políticos deben hacer un esfuerzo mayor para conseguir los recursos de hacer campaña. Y otra cosa, no es necesario tanta campaña. Nos atiborran de mensajes, de información, nos atiborran de vallas, de carteles, de todas esas cosas. O sea, yo estuve recientemente en... Bueno, quizás no tan reciente, hace casi ya un año, estuve en Colombia en época de campaña. Yo vi un solo letrero de un candidato en Cali, cuando fui a Cali. O sea, tenemos que revisar eso, porque la verdad que es demasiado caro. No, no, un cartel de esos... Un cartel de esos que se pegan en los postes de los... Francis, adelante. Bueno. Yo encuentro excesivo... Porque hasta la fecha teníamos más coloquialmente los precios de un diputado y un senador. Sí. Pero el presidente... Tú te encargaste de simplificarlo. Con 20 millones. 30 millones. Sí. Y no es posible que uno dejara la preguntita que Carolina le hacía al final. Sí. Sí. ¿Y con cuánto tú cuentas, padre? Hubo gente que se encontró rara esa pregunta. Uno chelito. Sí, pero al final yo sé que la reflexionó. Y dijo, bueno, ¿y qué es lo que yo he hecho? Me voy a metido y estaba ahí. Y hubo gente que arrancó y luego se tuvo que retirar. También. El caso de Miledis Núñez que admitió que tuvo que retirar su candidatura porque no tenía dinero. Es imposible competir en cuartos. Entonces, es lo mismo. Yo aspiro a que estas realidades que nos va enseñando cada proceso, porque esto es un aprendizaje, debe ser un aprendizaje para verlo en condiciones de uno poder postular posteriormente para algo distinto. Escuchamos en Estados Unidos que Donald Trump recién lo condenaban, solamente hizo en su cuenta propia, no Twitter ni de AX, sino en la propia, lo que generó 54 millones de dólares menos de terminar el día. Obviamente, pocas horas, pocas horas, lo mismo pasó con Obama, con la esperanza, con su estado que plasmó en un libro. Y lo hizo a puro pulmón, donde la gente se interesó en apoyar el candidato que tenía visibilizado. Debe ser así aquí también. En propuesta a que implementemos eso aquí. Estoy de acuerdo. Pero se hace, lo que pasa es que ahí entra mucho el narcotráfico. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántas actividades particulares hicieron los partidos para recaudar fondos? Ninguna. Pregúntese, yo no recuerdo haber escuchado una cena. Creo que hubo una cena. En el caso de los políticos, a nivel de las candidaturas municipales hubo varias cenas. Alex hizo una, Karilín hizo otra. Correcto, yo recuerdo. Entonces, ¿qué fue? Muchachos, más o menos. Porque Alex Díaz, como candidato alcalde, hizo una cena. Me imagino que estaban cenando juntos. Y entonces, Karilín hizo otra. Ya que están del mismo lado, me imagino que ahora cenan juntos. Ahora van a cenar. Es francis. Estoy hablando de política. Bueno, yo no he tenido esa conversación con el alcalde. Pero quizás están animados a esa pereza. ¿Verdad? Bien. Pero fíjense, en definitiva, esto debe ser la evolución de la política dominicana, porque de lo contrario estamos hablando más de lo mismo. Y este dinero, que está destinado para esos fines, porque esa es la otra cuestión. Cuando tú estableces un presupuesto, está definido qué va para la Junta, qué va para esto, qué va para lo otro. La Junta reparte y los partidos tienen que aplicar la ejecución presupuestaria propia y luego presentarla para poder tener este detalle. Es decir, un proceso de transparencia. Falta Leonel Fernández, que yo sé que no es menos organizado que Luis y que el mismo Abel. Ya veremos cuánto costó su campaña, porque si recordamos unas elecciones anteriores, en el 12, cuando se decidió apoyar a Danilo, Leonel y los partidos aliados, que no subía de un 23, de un 14, un 13. Ustedes recuerdan que hubo un déficit cuasi fiscal de 184 mil millones, que fue aplicado a las autovías del Este, a la ampliación de la tarjeta Solidaridad, otras obras y algunas reparticiones. Que yo dije en un momento, cuando me hicieron la entrevista, digo, no, eso costó Danilo, porque fue producto de la campaña. Entonces, eso es lo que debemos de evitar, que el Estado, aparte de que tiene en presupuesto lo que debe tener la Junta, que no use los recursos que ya están destinados para otras cosas. Gracias.